Así que hay que entregar la pancarta Alza, 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 a ver, a hacerlo A ver, si la une, voy a buscarla yo a las 5 y media ¿Vale? ¿Qué hora de ver? Hay que recogerlo para llevarse a la ayuda A ver, si la una, voy a buscarla yo a las 5 y media ¿Qué hora de ver? ¿Qué hora de ver? ¿Qué hora de ver? ¿Cómo era, Agustín? ¿Este, no? Sí, ese, ese, ya está Coge grande, por favor Tenga, para allá, pobre de aquí A ver, a ver Así que hay que entregar la pancarta Alza, 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 a ver, a hacerlo A ver, si la une, voy a buscarla yo a las 5 y media ¿Qué hora de ver? ¿Qué hora de ver? ¿Qué hora de ver? ¿Qué hora de ver? Mira, si pero no, para acá Aquí ¿Ahora de ver? ¿Ahora de ver? A la media Mira, si realmente me heael ¿Tú o no dan pie? Para acá Ya estamos aquí de nuevo como todos los lunes para defender unas pensiones dignas y no de pobreza como nos quieren meter la Unión Europea de Bruselas. Las pensiones se defienden, unas pensiones dignas, no de miseria, unas pensiones para todo. A ver si dos, gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Joven, escucha. También está en tu lucha, joven, escucha. También está en tu lucha, joven, escucha. También está en tu lucha, joven, escucha. También está en tu lucha. No se fue de ahí. ¿Dónde hay? Que seguramente no hay que salir. Corte detrás. Sí. Agustín. Sí, sí. ¿Qué pasa? También va a hacer un poco de bulto. Claro. No, 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 no. Más de 130.000 pensiones se beneficiarán de la realización adicional con atrasos desde enero de 2018. En Cantabria no es un premio, ni un regalo, ni una limona. Es la lucha de la Coordinadora de Pensionistas, que estamos luchando en la calle por todo. Muy bien. Hola. Hola. ¿Puedo quedarme? ¿Puedo quedarme? Me he encantado. Muy bien. Y si tienes mucho más. No puedes. Desde la Coordinadora de Pensionistas de Cantabria, a la Coordinadora Estatal en defensa de unas pensiones públicas y minas, hacemos un llamamiento a todos y a todas pensionistas en ciudadanía en general para que asistan a estas concentraciones en Cantabria. Las pensiones no es una limorna, ni una ayuda en el Estado que nos regala a los pobres pensionistas. Son un derecho adquirido a la sociedad y por el trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además, exigimos a la denogación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Rodríguez Zapatero, y desde 2013, aprobada por Mariano Rajoy. Les dedicamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, no a las pensiones privadas. Por último, reclamamos la denogación de la reforma laboral de 2012, que precariza las condiciones de trabajo, que reduce los salarios, que aumentan las explotaciones y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Mayores, pero no tontos. Estas movilaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al Producto Europeo de Pensiones Individuales, sistema de pensiones privado que la Unión Europea y los Estados miembros someterán al debate en los próximos meses. No al copago de medicinas, pensión hermina de biodedad, subida a la IPC real, cumplimiento de la ley de dependencia, únete, acompáñanos. Gobierno, quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Prestación de desolvencia, derecho constitutivo Cuantías decentes para vivir dignamente Acompáñanos, defendemos juntos La única lucha que se pierde es la que se abandona Sin lucha no hay vitoria La única lucha no hay vitoria La única lucha no hay vitoria Coordinadora de Cantabria por pensiones públicas y dignas Seguimos con nuestras concentraciones todos los lunes en Cantabria Pensionista, si no eres pensionista algún día lo serás Por la lucha de nuestras pensiones públicas y dignas Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden Concentración todos los lunes de cada semana frente a tu ayuntamiento La deuda extrema del país se ha multiplicado por cuatro dígitos desde el año Que está diciendo no subjetivamente que esta situación es inviable Y por lo tanto significan lo siguiente Significa no solamente los recortes Que están 11.000 millones de contenidas preparados Para ser aplicados Repito, más de 130.000 pensionistas Se beneficiarán de la regularización adicional Con atrasos desde enero de 2018 en Cantabria No es un premio, no es un regalo, no es una limohorna Es la lucha de la coordinadora de pensionistas Que estamos luchando en la calle por todos La única lucha que se pierde es la que se abandona Y nosotros nos vamos a abandonar No nos faltan recursos Nos sobran ladrones Si lucha no hay victoria Gobierno quien gobierne Las pensiones se defienden 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 Si aún está bien, ¿no tiene que ver? Porque provoca por todas las que tienen que cambiar de actividad, provoca miedo. No hay que hablar con el partido, no hay que hablar con el partido, no hay que hablar con el partido, no hay que hablar con los que están pasando. Llamamos atención a los pensionistas, los que se les va a dar ahora de los retrasos de febrero, no es que es un regalo de los gobiernos, ni del PSOE, ni del PP, ni del PNV. Es la lucha que estamos teniendo nosotros, la coordinadora de pensiones, y ustedes pasan de ello. Más de 130.000 pensionistas nos tenían que dar las gracias. Estamos pidiendo el apoyo de todos ustedes, para que vengan aquí a apoyarnos. Solamente es cosa de media hora, yo creo que no es mucho. Y encima, que saben que están sacando tajada a cuenta de los otros. Pero esto es una trampa, que no van a subir a todos. Es lo que se cobra ahora de los atrasos, 70 o 100 euros. Después, el año que viene, lo que suba el IPC. Pero dentro de dos años, volvemos a 0,25. Como no estemos en la calle, al 0,25. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Recordamos que más de 130.000 pensiones se beneficiarán de la regularización adicional con atraso de enero de 2018. En Cantabria no es un premio, ni una limorna, ni un regalo. Es la lucha de la coordinadora de pensionistas que estamos luchando en la calle todas las semanas. A ver, ¿qué pasa? ¿No están jubiladas o de dónde van? No estamos luchando por nosotros, estamos luchando por todo. Pero ya vemos el apoyo que tenemos. Noches bronca, que asustamos. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Joven, joven, escucha, también está tu lucha. 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 Así que hay que entregar la pancarta, hay que cogerlo. Y si le dule, voy a buscarla yo a la centenaria. Hay que recogerlo para llevarse a la venta. Hay que recogerlo para llevarse a la venta. La pancarta, hay que recogerlo para llevarse a la venta. En el marco de la pancarta, hay que cogerlo. Hay que recogerlo para llevarse a la venta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!